A ver, la Q tiene menos cooldown que la W, la verdad. No, 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 no. Si, 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 si Primera Q Dada Segunda dada también Wow 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 No me lo puedo creer Landis Bryan ha explicado que un imperio en particular Excedió a cualquiera que los que habían llegado antes Que locura Dave Que barbaridad cabrón No me lo puedo creer En serio Dave Holy shit Que locura tío Wow Estoy flipando No, estoy en shock Tiene que haberme puesto la E para poderla generar mejor ahora No me lo puedo creer No sé esto como ha salido bien, tío ¿Qué es un gran matar? No, 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 no. Si va con TP Puedo gridar un poco más Pero tengo que tener cuidado Aquí es Q para la tanqueta 100% Y a ver si con suerte le doy a él Voy a comprar Vamos a poner el Everfrost entonces ¿no? Grande Shivanita O sea Grande mi cerdita Me ha pegado el smite a mi tanqueta Está bien porque hay que pushar rápido Pero se lleva la puta tanqueta Lo va a poder tirar el smite antes Te ha llevado dos kills gracias a mi tío Tengo que respetar No tengo flash Te la llevas Me sorprende lo débil que soy tío Creo que el tico todavía no ha sido muy bueno Pero bueno Espero que luego hagamos cositas Bueno He perdido farm Pero me lo he cargado Creo que es mejor la W que la Q Se mejora la Q Pero es que tío La Q si la fallo ya estoy fuera Tiene que haberme ido a comer El dragón La verdad No te he tirado la R aquí Es que no tenía R Bueno Kilex Vamos subiendo la verdad Y eso que no estamos ahí Pero tío Este me está pegando un folladón No estoy muy seguro de cómo Pero Ha salido bien Así que genial Gracias a Dios El Yone ha sido un poquito Mucho churumbele Vale Vale Una plaquita rápida Y me pierdo No tengo demolish Duro El Yone está Acaba de nacer Como Ya la weflin Ya la Ok Me rompiendo la torre Pero worth it ¿No? El Yone va a ser un bicho Ataco No me lo puedo pasar Por esto Ya hemos aprendido antes Que me ha hecho flashears Porque me reventaba Tío Ay que pena Que la tiró la culpa Vaya Que asco Tío Como le das habilidades A este perro Bueno He hecho lo que podía hacer Pone su muerte Bien Bueno Worth it ¿No? No me lo creo Pero si estaba en rango de morirse Se ha puesto un obelule justo O algo Ojalá fuese nuestra R de cargo Que loco Tío Como nos ha muerto Va a ser pegar Un otro ataque Ahí voy Voy Mucho cuidado Viene un bicho No me lo creo No me lo creo ¿Cómo lo ha matado? Bueno Bueno Me gusta farmear Waves de una cubu Tío Poder ramear rápido Tío Porque si es que En línea no tengo nada que hacer Lo último que quiero Es pegarme con el putísimo Yone Vamos Yo voy con mi cerdita De la mano Oh shit Que perra Ah no hay azul Aún Ya tengo las máximas ¿No? Sí No hay como ni uno más Pero Irelia No te muestras No hay como ni uno más No hay como si Eso salía En esta forma No hay como sí No hay como s verso No hay como si Como si Ah, la que falle Pero vas a morir A ver, vamos a morir Ah, esto es que es lo que El Ciel le gusta la caña Toma, tonto Oye, me gusta el chocotapé Vaya pepazos pego, ¿no? Vaya pepazos Voy para allá, eh Un cómic No Mi torre no, hijo puta Torre O sea, dragón Uff O sea, voy a comerme ese break Oh, shit Me voy a tirar la alfa Me voy a hacer esto ¿Cuánto pego? Qué rico, bebé No venía a ir a ayudar Porque es que es un calentado A ver si tenemos torre de medio Abrir en el medio Oh, shit He seguido franqueando Venga Hostia, el Sion se ha cargado la de mí No, es que había que irse, tío Es que había que irse, tío Me he quedado porque 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 soy gil Mirá que me iba a ir, eh Me estaba yendo Último ítem A ver Yone, Graves, Carthus Que ¿Me hago tanque ahora? ¿O me sigo haciendo AP? Me apetece hacerme AP Pero aquí la gente pone que se hacen Se hacen tanque Somos super tanques, tío O sea, Juan y Sion Choga, tío Vaya partida, locos No voy a hacer daño A ver si me lo puedo desmitir Me cago en la puta, cabrón No me ha dado tiempo, tío La pago muy duro ¿Tienes daño? Vamos Vamos Oh, yes Lo han matado ¿Entras? ¿Llegas? Hostia, la heredera de la Nami Chat, cuidado que os da, eh Cuidado, chat Joder Este no sepa que vuelve, la verdad A ver, podemos acabar, la verdad O sea, está la wave O sea, no hay torres Acabamos Le ha dejado Toma Tanquea, hijoputa Tanquea Tanquea Mi KDA Sion ¿Qué diablos es mi KDA? Tristeza, tío Oh, no sé Como la Sejuani no me da honor Te lo juro que la voy a reportar, eh Porque he estado a su lado en todo O sea, en todo Hemos matado a Grace 20 veces, tío No me ha dado honor la muy cerda Qué dolor O sea, me siento ahora mismo Cuando te rompen el corazón De la adolescencia, tío No lo veis 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 Pero mira, mira, mira Mira que me acaba de dar En el último segundo Si Me quiere